Desde el pasado sábado 26 de septiembre, la Secretaría de Salud ha venido realizando visitas casa a casa con el fin de verificar el estado de salud de la población. Con el propósito de cortar las cadenas de transmisión para desacelerar el contagio por COVID-19, el municipio de Acacias ha programado tres jornadas de toma de muestra para COVID-19 en tres puntos distintos del municipio. El primero, el martes 6 de octubre, en el Centro Vida Diagonal, a la iglesia del barrio Bachué. El segundo, el viernes 9 de octubre, en la sede del Bienestar Familiar del barrio Cimarron. Y el tercero, el martes 13 de octubre, en el comedor del Colegio Gabriela Mistral. Estas tomas de muestra para COVID-19 se harán a través de PCRs y pruebas de antígeno. Así mismo, son pruebas totalmente gratis y dirigidas para toda la población, independientemente de su afiliación o no afiliación al Sistema General de Seguridad Social.